Como ustedes ya lo habrán notado para esta última serie de videos, para esta temporada 2022 sobre la bicicleta, cambié de marco. El año pasado he estado utilizando el marco Giant en aluminio de toda la vida, desde hace más de 10-12 años y bueno, ya necesitaba un cambio. Y para eso busqué, porque siendo honestos yo busqué a esta marca después de que me la había encontrado en una vuelta del porvenir de categoría juvenil. Se la había visto a un equipo, había preguntado por ella, me había enterado de que Spiro es una marca colombiana con sede en Medellín. Y había hecho como un seguimiento de ese equipo juvenil que estaba utilizando esos marcos en carbono para ver qué tal, cómo respondían, cómo lo sentían. Y bueno, cuando me dijeron que estaba bastante bien en cuanto a calidad, me animé a buscar a Spiro y a probar este marco Legend durante esta parte de la temporada 2022. Así que aquí les voy a contar cómo me ha ido con este marco, que no cuesta lo que cuesta un riñón, cosa que para mí es fundamental, porque no quería invertir toneladas de dinero como suele ocurrir con el ciclismo, pero quería un marco en carbono, quería algo más actual. El resto de la bicicleta se iba a mantener, pero este marco iba a ser como lo principal que quería probar, además de las piernas en estos videos. De lo más importante de este marco, para mí el cambio del peso, mi bicicleta pesaba 11 kilos, pasó más o menos a unos 9 kilos y medio, porque el resto de componentes siguen siendo viejos, económicos, tengo un grupo Tiagra, las ruedas son muy viejas todavía, entonces hay mucho peso por descontar, pero de momento no me interesa. Ya con ese kilo y medio para mí era suficiente, el cambio de marco fue muy fácil, no tuve ningún problema para adaptar el Tiagra y todo lo demás, que es en aluminio, insisto. Mi talla es L porque yo mido 1.81, me he sentido bastante cómodo, de hecho de las cosas que más me gustaron fue que a la hora de hacer el fit, la geometría pues estuvo muy bien, ya me habían avisado que a veces las bicicletas como que no permiten una posición hecha en un bike fit real, bien hecho, pues una posición que sea cómoda, yo quería una posición cómoda, no quería una posición tan agresiva, yo soy un ciclista aficionado, a veces entreno bastante, a veces entreno muy poco, pero buscaba una posición cómoda y eso conseguí en el bike fit y es bien importante. A nivel estético, a mí es que me parece muy subjetivo, yo creo que depende de cada quien, a mí la forma de los tubos y demás me gusta, lo del tenedor trasero que ustedes lo notan es algo que me gusta, no me suelen gustar las bicicletas con tubos tan delgados, creo que esta está bastante bien en ese sentido, del color, bueno ahí tienen variedad en la página, lo pueden ver, incluso los pueden personalizar, yo creo que en últimas me iría por un color más vivo, es más de mi gusto, los colores vivos, pero este no está mal porque digamos que combina con todo, quizás más adelante me anime a un color más vivo sobre este mismo tipo de marco, pero yo siento que eso es muy subjetivo, eso ya depende del gusto de cada quien. Para mí, importante era el cambio del peso, la geometría, acomodarme bien y también de lo que más sentí cuando me pasé de ese marco en aluminio a este marco en carbono, full carbono, que es el Spiro Legend, fue mucha agilidad, yo me paro mucho en los pedales con bastante cadencia y mi estilo de pararme en los pedales es mover la bicicleta y casi no mover el tronco, entonces en ese movimiento he sentido mucha más agilidad, mucha más soltura y eso la verdad que creo que es de los puntos más altos al tener este cambio del marco y también en las bajadas, esa misma agilidad, de pronto cuesta un poquito ajustarse porque la otra era, no sé, más tosca, entonces ese cambio el primer día, el segundo día se siente muy fuerte, hay que tener algo de cuidado, pero después se disfruta, o al menos a mí que a veces me gusta bajar un poco rápido de curvear, lo he disfrutado bastante. Así que en conclusión, para un ciclista como yo, aficionado completamente, que no quería invertir un montón de dinero porque ustedes si van a la página de Spiro van a ver y comparan el precio de este marco y en general de las bicicletas que arman con ese marco que también las venden allí con las marcas más tradicionales e internacionales, hay una diferencia considerable en el precio. Entonces para mí que quería hacer una inversión, sí, pero que no quería dejarme muchísimo dinero porque no me interesa tener la bicicleta más liviana del mercado ni la más rápida del mundo, nada de eso, solo quería un marco en carbono, algo más actual, sobre todo porque mi marco estaba muy viejo y me daba miedo que ya estuviera a punto de romperse o algo así. Ha sido una inversión muy interesante, de gran calidad, he sentido el cambio, lo he disfrutado, es más bonita también, hay que decirlo. Y bueno, ya hecha esta corroboración de la calidad, solo me quedará faltando pues ver cómo se comporta a través de los años, con los kilómetros, no son tantos los que yo le meto a una bicicleta, pero ver cómo se va comportando. Pero por todo lo demás creo que ya cumplió con lo que me habían dicho que cumplía, que esa fue mi referencia para animarme a buscar a Spiro y decirles quiero probar la bicicleta y si me gusta se lo comparto a mi audiencia y eso es lo que estoy haciendo porque sé que entre ustedes seguramente hay gente con ganas de dar ese salto del aluminio al carbono o de pronto otra bicicleta en carbono y quieran probar una nueva o porque se les dañó. Así que como estamos en diciembre, época navideña, además de contarles todo esto sobre la bicicleta, les tengo por supuesto un código de descuento del 5% sobre marcos o bicicletas Spiro porque también las arman con componentes, toda lista, toda completa y pueden entrar a la página web 5% de descuento, aquí tienen el código en pantalla para que no se vayan a equivocar FDLX Spiro en mayúsculas, lo tienen en pantalla, pueden utilizarlo durante todo diciembre, es lo que nos queda de este año, eso va a durar el código de descuento, espero le den buen uso, están a tiempo de pedirlo de navidad en una bicicleta Spiro, lo pueden utilizar en la página web, ahí en el carrito de compra, incluyen el código y se les va a aplicar el descuento o como lo hace la mayoría de la gente en Colombia que quieren como ese contacto más cercano a través de las dos líneas de WhatsApp, se las dejo en pantalla, también ahí en la descripción junto a la página, ahí pueden utilizar ese código de descuento hasta que se acabe diciembre de este 2022, si tienen alguna duda me la dejan ahí en los comentarios. ¡Gracias!